... ...dos incendios tienen en vilo a estas horas... ...a los servicios de extinción de la Junta... ...en Salamanca las llamas han obligado a desalojar... ...el camping de Aldea Dávila de la Ribera... ...y amenaza las viviendas de la localidad... ...70 personas y 3 helicópteros... ...y intentan frenar el avance de las llamas. ...y en Vega de Tera, en Zamora... ...se declaraba otro incendio forestal... ...que ha obligado a cortar la Nacional 525... ...y contra el que luchan 5 helicópteros... ...y 70 brigadistas. ¿Qué tal? Buenas tardes... ...estaremos pendientes de esos fuegos... ...por supuesto comienza en Bruselas... ...la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura... ...y la negociación de la futura PAC... ...Juanma García, buenas tardes... ...¿qué le pide Castilla y León... ...a esa nueva política agraria comunitaria? Buenas tardes, pues la Consejera de Agricultura... ...lo tiene muy claro para esta nueva batalla... ...que se abre de la PAC... ...desde Castilla y León hay dos reivindicaciones claras... ...más simplificación en el papeleo... ...para la nueva política agraria común... ...hacia los agricultores y los ganaderos... ...y una financiación más directa y más ágil... ...para que las explotaciones... ...sean aún más competitivas. Las listas de espera quirúrgica... ...han descendido en el primer semestre del año... ...los nuevos protocolos incorporados en el Plan Pericles... ...han permitido reducir esa lista en 6.475 pacientes... ...en la primera mitad del año... ...y deja la demora media en 80 días. Reunión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes... ...en la que se ha avanzado en el Pacto de Estado... ...contra la violencia de género... ...que podría firmarse en cuestión de semanas... ...y sobre la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica... ...los expertos presentarán su informe... ...en un Consejo de Política Fiscal y Financiera... ...a partir del día 10 de agosto. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias retoman el diálogo... ...para impulsar iniciativas conjuntas... ...los líderes de PSOE y Podemos... ...han encabezado una reunión entre delegaciones... ...de los dos partidos... ...en ella... ...han abordado la situación en Cataluña... ...y han acordado crear una mesa de colaboración... ...el calor empezará a aflojar mañana... ...y además... ...aparecerán nubes durante la tarde del martes... ...incluso esperamos alguna tormenta en zonas de montaña... ...sobre todo en el sistema ibérico... ...las temperaturas diurnas bajarán... ...excepto en Burgos... ...donde todavía mañana podrían subir algún grado... ...el viento soplará del suroeste... ...reforzándose por la parte. Hace seis meses el Gobierno y las Comunidades Autónomas... ...celebraron la sexta Conferencia de Presidentes... ...de aquella jornada en el Senado... ...salieron unos cuantos acuerdos... ...y el compromiso de trabajar en ellos... ...hoy han vuelto a sentarse... ...para comprobar el grado de cumplimiento... ...el balance es positivo... ...aunque del asunto que más preocupa... ...el de la financiación autonómica... ...no habrá noticias hasta agosto. Para Castilla y León... ...esta reunión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes... ...es la prueba de que se están tomando en serio... ...los once acuerdos que se alcanzaron... ...hace ahora justo medio año... ...el más esperado por toda la... ...el 17 de enero la Conferencia de Presidentes... ...alcanzaba once acuerdos... ...y hoy tocaba comprobar los avances. Iban bien, ahora falta el remate final... ...es decir, quedan los otros seis meses del año... ...para... ...les pedimos disculpas... ...por estos errores en la emisión de este vídeo... ...posteriormente... ...intentaremos recuperar esta información. Les cuento ahora que la Consejería de Sanidad... ...puso en marcha hace cuatro años... ...el Plan Pericles... ...para reducir las listas de espera. Según los datos presentados esta mañana por el consejero... ...se están cumpliendo los objetivos... ...en el primer semestre del año... ...ha disminuido el número de pacientes... ...que esperan ser operados... ...y la demora media para el consejero de Sanidad... ...todo esto ha sido posible... ...gracias sobre todo a la apertura de quirófanos por la tarde. En lo que va de año... ...la Consejería de Sanidad ha reducido la lista de espera... ...en más de 6.400 pacientes... ...con una demora media de 80 días... ...y así según se ha enzaguado es como se ha conseguido. Ha habido cambios organizativos en unos casos... ...en las indicaciones, en la gestión de las áreas quirúrgicas. Los quirófanos, por ejemplo... ...ahora se abren por la tarde... ...con una utilización media del 12%. Algunos hospitales están en torno al veintitantos por ciento... ...de quirófanos en funcionamiento en jornada de tarde... ...pero otros, insisto, no lo precisan... ...porque sus cifras son muy buenas. Todos los hospitales mejoran sus cifras... ...excepto el de Palencia... ...y también en 12 de las 14 especialidades... ...incluso en la de traumatología. Ahí sí se concentra el mayor número de pacientes... ...concretamente 9.430... ...y nuestros profesionales han conseguido reducir... ...la demora media de trauma de 125 a 108 días. Y esperan seguir mejorando estos datos. Nos sitúa, en mi opinión, pues en una buena perspectiva... ...para dar cumplimiento a los objetivos de este plan. La idea es reducir el número de pacientes a 25.500 a finales de año... ...con una demora de 71 días. Podemos ahora sí recuperar esa información... ...sobre el plan de seguimiento de la conferencia de presidentes... ...celebrada hace seis meses. Ya les decían que se acerca un acuerdo... ...en torno al pacto de Estado contra la violencia de género... ...pero en lo que no se avanza es en el tema... ...de la financiación autonómica. Se está a la espera de un informe que van a presentar... ...los expertos a principios del próximo mes de agosto. El 17 de enero la conferencia de presidentes alcanzaba 11 acuerdos... ...y hoy tocaba comprobar los avances. Iban bien, ahora falta el remate final. Es decir, quedan los otros seis meses del año... ...para, bueno, pues para ver cómo se culmina. Ese remate es el nuevo modelo de financiación autonómica... ...del que están pendientes todas las comunidades. El grupo de expertos tiene hasta el 10 de agosto... ...para hacer su propuesta. El gobierno de García no va a echar un pulso. Lo importante es que nuestra financiación sea suficiente... ...y sea la adecuada para las necesidades que tiene nuestro territorio. El gobierno valora los acuerdos cerrados en protección civil... ...participación en asuntos de la Unión Europea... ...tarjeta social o unidad de mercado. En los próximos días podremos cerrar pactos importantes... ...con distintas formaciones políticas de algún asunto que se ha tratado. Como el pacto contra la violencia de género... ...más trabajo queda para el de educación. En materia de empleo público... ...el Ejecutivo no retirará el recurso a las 35 horas semanales de Andalucía... ...aunque estudiará su implantación el año que viene. Nosotros lo hacemos simplemente es cumplir la ley. A futuro, para los presupuestos del año 2018... ...se pretende llevar a cabo una modificación en el sentido que le he dicho. Para ello anuncia que estudiará sector por sector... ...para ver dónde se puede implementar la jornada de 35 horas. Podemos contarles ya la última hora de esos incendios... ...que se declaraban a primera hora de la tarde... ...en varios puntos de nuestra comunidad. En Salamanca, la Junta mantiene el nivel 2 en Aldea Dávila de la Ribera... ...donde las llamas han obligado a desalojar el camping de la localidad... ...y amenazan las naves situadas en el exterior del municipio. 70 personas y tras helicópteros intentan sofocar el fuego. Realmente cerca de las casas llegaron las llamas... ...que desde las 4 de la tarde afectan a este municipio... ...de Aldea Dávila de la Ribera... ...en pleno corazón del Parque Natural Arribes del Doró. Está ardiendo superficie de un elevadísimo valor medioambiental... ...fundamentalmente robles, pinos y también alguna masa de eucaliptos. Pero lo que más preocupó fue que durante algún instante... ...las llamas llegaron casi a penetrar en el casco urbano... ...que elevó a nivel 2 la declaración de peligrosidad del incendio. Se puso en marcha un inmenso operativo de personas... ...para luchar contra las llamas, hasta 70 efectivos... ...entre los que han destacado también la presencia de 3 helicópteros... ...y de 2 hidroaviones. También los vecinos han tenido que colaborar... ...para evitar que algunas de las llamas... ...y entraran a los tejados de las casas. ...muy malo, muy malo, mire... ...esas casas que hay ahí, a la misma orillita, ha pasado el fuego... ...eh, y hay muchos eucaliptos... ...muchos olivos... ...y las huertas que están por ahí... ...eh, y muchas casas... ...y ahora ha bajado para ahí, que ya manda Santa... ...y dicen que se ha ido para allá, que nosotros ya para allá no habíamos ido. De los fuegos, así, ha estado muy presente... ...y ya estaba toda la leche... ...y yo me parece que he visto dos aviones... ...y tres o cuatro helicópteros. Otro incendio forestal ha obligado a cortar la Nacional 525... ...en la localidad zamorana de Vega de Tela... ...70 personas y cinco helicópteros... ...forman parte del operativo que intenta evitar que las llamas lleguen al pueblo. El incendio se iniciaba pocos minutos antes de las cinco de la tarde... ...aquí en Vega de Tela... ...y tan solo una hora después se ha decretado ya... ...el nivel de peligrosidad 2 para este incendio. El intenso humo obligaba a cortar esta carretera... ...la Nacional 525 que une Vega de Tela... ...con la localidad de Junquera y Río Negro del Puente. El viento extendía las llamas que atravesaban esta vía... ...y que cercaban el pueblo por la parte de atrás. Numerosos medios aéreos se han afanado durante las últimas horas... ...en controlar las llamas. La verdad es que aquí en la zona la intensidad del humo ha bajado... ...pero los vecinos han pasado momentos de auténtica angustia. Bueno, parece que está más tranquilo ya... ...ya está controlado... ...sí, pero muy mal lo hemos pasado. Es que aquí no se veía... ...aquí no se veía... ...además cuando nos queríamos acercar a veces nos teníamos que ir... ...porque no podías respirar por el humo... ...o sea que no se veía bien. Castilla y León defiende la postura de las comunidades autónomas... ...en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Un consejo donde se ha comenzado a negociar la futura política agraria comunitaria... ...y sobre todo las fórmulas para financiarla. Juanma García Bruselas, buenas tardes. Así es, el futuro presupuesto de la nueva política agraria común... ...ya empieza a cocinarse... ...y Castilla y León tiene muy claras sus reivindicaciones. Primeramente, una mayor simplificación en todo ese papeleo... ...para los agricultores y los ganaderos... ...y también una mejor financiación más ágil, más directa y sin copagos... ...para que las explotaciones tengan mayor liquidez... ...y el sector continúe siendo competitivo. Milagros Marcos además aplaude que García Tejerina haya puesto sobre la mesa... ...el hecho de recibir un 70% de las ayudas de la PAC... ...para este mes de octubre, pero de todo eso... ...ya se hablará a partir de mañana aquí en Bruselas. Milagros Marcos acompaña esta vez a la ministra de Agricultura. En Bruselas defiende la necesidad imperiosa de mejorar la financiación... ...de una futura política agrícola común. Que no se hable de copagos en la financiación... ...sino que se hable de lo que realmente importa... ...y es que tenga financiación suficiente para asegurar... ...el futuro del campo, para asegurar el medio rural... ...para asegurar el empleo en nuestros pueblos... ...y el futuro de la producción de alimentos en Europa. Pero sabe que las negociaciones serán complicadas. En medio está la reducción del cajón europeo por el efecto del Brexit. Hay otras políticas a las que también hay que atender... ...como son políticas de seguridad, como son políticas... ...relacionadas con los refugiados, con la inmigración... ...que requieren también el presupuesto comunitario. Este martes aquí se ratificará la propuesta que en su día promulgó... ...Castilla y León para paliar la sequía... ...adelantar los pagos de la PAC del próximo año. El gobierno es optimista. Una noticia positiva para los agricultores y ganaderos... ...saber que van a recibir el 70% de las ayudas a partir... ...o es posible, ya dependerá de la gestión de las comunidades... ...pero se abre la posibilidad de que reciban un importante anticipo... ...de las ayudas de la política agrícola común. En todo caso será a partir de octubre. Los planes de la Junta para incorporar jóvenes al campo... ...están fracasando. Al menos así lo ha denunciado esta mañana el presidente regional de Asaja. Según esta organización, los agricultores profesionales... ...menores de 40 años no llegan ni a la quinta parte del total. Asaja recuerda al Ejecutivo Regional que se comprometió... ...incorporar 5.000 jóvenes al sector primario de esta legislatura... ...y tiene muy claro que esa cifra no se va a alcanzar. El campo envejece en Castilla y León. La incorporación de jóvenes a la agricultura... ...sigue siendo una cuenta pendiente en este sector. Hay que incorporar jóvenes al campo... ...para asegurar el futuro de esta actividad... ...para asegurar el rejuvenecimiento... ...el modernizar explotaciones... ...que la agricultura y la ganadería está viva. Según Asaja, tan solo el 18% de los agricultores profesionales... ...castellanos y leoneses son menores de 40 años. El campo pide sangre nueva y desde la OPA... ...recuerdan la promesa de la Junta de Castilla y León... ...de incorporar 5.000 jóvenes en esta legislatura. La crítica, sin duda alguna, es que en el tiempo que llevamos... ...de legislatura, más de dos años... ...sólo haya habido una convocatoria... ...con 825 jóvenes. Unas cifras muy lejanas a los 500 jóvenes... ...que se venían incorporando de media en los últimos 15 años... ...según esta organización. Aseguran que tampoco la cuantía de las ayudas... ...es la prometida por la Junta. La ayuda para los jóvenes iba a ser hasta 70.000 euros. La media de ayuda son 36.700 euros... ...que es más o menos lo mismo que la media del PDR anterior. Urgen, por tanto, a nuevas convocatorias... ...que permitan rejuvenecer nuestro campo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han reunido esta tarde... ...por primera vez a sus equipos en el Congreso... ...tal y como prometieron que harían hace un par de semanas. Han anunciado que PSOE y Podemos mantendrán reuniones periódicas... ...como la de hoy y que intentarán que se encauce el diálogo... ...con Cataluña desde la Cámara Baja... ...ante la dejación de la que acusan al Gobierno. Llegaban cada uno por separado encabezando a sus equipos... ...porque a partir de ahora el diálogo ya no será cosa... ...solo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias... ...sino que habrá un espacio de encuentro permanente en el Congreso. Mesa de coordinación parlamentaria en que cada uno... ...de los grupos parlamentarios, tanto el Grupo Confederal... ...como el Partido Socialista, va a poner encima... ...esas iniciativas que nos importan tanto... ...desde el punto de vista de transformación de la sociedad... ...de cambio en favor de aquellos que lo están pasando peor. Que en ese trabajo conjunto de fortalecer acuerdos... ...y gestionar desacuerdos en el marco de una interlocución preferente... ...pues creemos que vamos a poner bastante nervioso... ...al señor Mariano Rajoy. En esta primera reunión han escenificado sus diferencias... ...sobre Cataluña. El PSOE defiende reformar la Constitución... ...pero Podemos sostiene que conlleva un tiempo... ...del que ahora no se dispone. No nos estamos moviendo en tiempos muy largos... ...de hecho nosotros se lo hemos expresado así... ...no es que digamos no... ...a que una reforma constitucional pueda ser positiva. Los dos partidos quieren que desde el Congreso... ...se encauce el diálogo con Cataluña... ...porque dicen que el Gobierno no lo está haciendo... ...aunque no se han puesto de acuerdo... ...en si debe ser en una comisión o una subcomisión. También siguen difiriendo... ...sobre otra hipotética moción de censura contra Rajoy. Podemos quiere hacerla ya... ...pero respeta que el PSOE no. Y la Generalitat contratará mañana... ...las urnas para el referéndum independentista... ...del 1 de octubre. Un paso más después de la dimisión... ...este lunes del director de los Mossos de Escuadra. Dice que deja el cargo por motivos políticos... ...y tras haber sido cuestionado... ...por su escasa implicación en el referéndum. Para el Gobierno es un síntoma más... ...de que la consulta es un fracaso. Todo el que piensa algo diferente al presidente... ...y al vicepresidente de la Generalitat... ...lo cesan simplemente por querer cumplir la ley... ...o tiene que dimitir. Yo creo que en cualquier democracia... ...un Gobierno como ese... ...había durado dos telediarios... ...y ahora pues están durando un poquito más... ...es porque no saben cómo asumir... ...que el referéndum es un fracaso. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy... ...ha trasladado el apoyo de España... ...a la misión aérea de la OTAN en el Báltico... ...desplazándose hasta allí... ...para visitar a los 128 militares... ...que nuestro país ha desplegado. Lo hace en un viaje de dos días... ...que hoy le ha llevado hasta Estonia... ...acompañado por la ministra de Defensa. El presidente ha departido con los pilotos... ...de los 5 F-18 españoles en la base de Amari... ...desde donde patrullan... ...ante una eventual amenaza rusa. Rajoy les ha recordado que su labor allí... ...es fundamental para la seguridad de nuestro país. Primera reunión de la nueva Ejecutiva Regional del PSOE... ...en la que se han reiterado los mensajes... ...que se han escuchado durante el Congreso... ...de este fin de semana. El Partido Socialista considera que... ...está en las mejores condiciones... ...para llegar al Gobierno en las autonómicas de 2019... ...y la nueva dirección asegura que no ahorrará esfuerzo... ...para conseguirlo. Tras los focos, los aplausos y los abrazos... ...llega el trabajo, primera reunión... ...de la nueva Ejecutiva del PSOE. Una Ejecutiva intergeneracional... ...una Ejecutiva con experiencia... ...una Ejecutiva apegada al territorio. Más de la mitad son alcaldes o concejales. Nos da una perspectiva de todo el territorio... ...porque todos estos compañeros... ...lo son tanto de grandes ciudades... ...como de ayuntamientos, de la comunidad... ...pero también de las pedanías. Convencidos de que llegarán a la presidencia de la Junta... ...en 2019, las órdenes son claras... ...tienen dos años para explicar por toda la comunidad... ...cuál es su proyecto. Y Tudanka recoge el consejo del único socialista... ...que ha llegado a ese añorado puesto... ...actuar desde ya, como si fueran Gobierno y no oposición. Con iniciativa para que donde haya un problema... ...haya un socialista, haya un miembro de la Ejecutiva... ...autonómica, dando solución a esos problemas. Las dos primeras decisiones dejan fuera de la dirección... ...del grupo parlamentario a Celestino Rodríguez... ...que será sustituido por Álvaro Lora. Un cambio mínimo afirman que el propio Leones había ofrecido. Y el alcalde de La Robla será el socialista... ...en la comisión de seguimiento del plan de dinamización... ...de los municipios mineros de Castilla y León. Los seis diputados críticos con la dirección del PP de Soria... ...confirmaban hoy su decisión de darse de baja del partido. Lo hacen después de que se les abriera un expediente disciplinario... ...a la hasta ahora portavoz del grupo... ...en la Diputación Provincial de Soria, Ascensión Pérez... ...al no acatar el cambio de la portavocía. Los seis pasarán a ser diputados no adscritos... ...en la institución provincial y alcaldes o concejales... ...no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. Hace unos minutos, la vicesecretaria de Políticas Sectoriales del PP, María José Heredia... ...ha leído un comunicado en el que pide a los seis transfugas... ...que entreguen el acta de diputados. Es el Partido Popular el que invocará en la medida que sea pertinente... ...la aplicación de los pactos antitransfugismo... ...al resto de los grupos de la Diputación Provincial. También el Partido Popular reclamará con todo el derecho... ...a los diputados que han causado baja en el partido... ...la entrega inmediata de las actas logradas... ...bajo las siglas del Partido Popular. Hace unos días, el alcalde de Valdestillas, en la provincia de Valladolid... ...ponía en manos del juzgado de Medina del Campo... ...una presunta irregularidad urbanística... ...cometida durante la anterior legislatura. Asegura que se urbanizó una calle... ...donde residía la anterior concejala de Hacienda... ...con dinero público, cuando no debería haber sido así... ...sino que según marca la legislación... ...deberían haber costeado la obra los propios vecinos. Esta operación supuso 74.000 euros a las arcas del consistorio. Las últimas noticias apuntan a que el juez... ...llamará pronto a declarar a los investigados. Conocemos que sí que hay citaciones en el juzgado... ...para inmediatamente... ...lo cual nos indica o nos parece que el juez... ...ha tenido que ver muy claro para actuar tan rápido. Si esto es así, que parece ser que es así... ...nos personaremos como causa... ...nos personaremos como afectados en la causa... ...y con el objetivo sobre todo de recoger el dinero... ...que ya se había invertido y que faltan nuestras arcas, claro. Tres personas han sido atendidas en el Hospital de León... ...tras resultar intoxicadas por inhalación del humo... ...al incendiarse su vivienda. El suceso tenía lugar la pasada madrugada... ...en un piso de la avenida Mariano Andrés. Tiene más datos Roberto Muñez. Los hechos tuvieron lugar unos minutos antes de las 6 de la mañana... ...cuando se recibió un aviso por una persona intoxicada... ...por inhalación de humo. Cuando llegaban las asistencias a este número 147... ...de la avenida Mariano Andrés... ...descubrían que eran tres las personas afectadas... ...dos mujeres de 34 y 70 años... ...y un varón de 36 años. Los tres fueron trasladados al Complejo Asistencial de León. Engañaba a mujeres con ofertas falsas de empleo por la red... ...las citaba y luego abusaba sexualmente de ellas. Así operaba el hombre de 43 años... ...que había detenido la Policía Nacional en Valladolid. Nos amplía la información Andrea McClarena. Hasta 43 identidades distintas con sus números de teléfono... ...y correos electrónicos llegó a utilizar el acusado... ...que ya se encuentra en prisión. Es un hombre de 43 años... ...que trabajaba y residía en una localidad vallisoletana. Utilizaba plataformas por internet... ...para publicar ofertas falsas de empleo... ...para trabajar en centros de masajes y saunas. Les pedía previamente a las víctimas... ...que le enviasen una fotografía de cuerpo entero... ...y una vez se citaba con ellas... ...les exigía que se quitaran la ropa... ...para comprobar si eran o no aptas para el puesto. Las tres personas que habían sido detenidas... ...por su relación con la muerte de un anciano en Peñafiel... ...han sido puestas en libertad provisional. Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes. Un hombre de 85 años, les recuerdo, era encontrado muerto... ...en su vivienda atado de pies y manos... ...y con signos de violencia. El sábado fueron detenidas tres personas... ...que han sido, como les digo, puestas en libertad... ...pero que tendrán que comparecer los días 1 y 15 de cada mes. La investigación continúa abierta... ...y el juez ha decretado el secreto de su mano. Este lunes la Dirección General de Tráfico... ...nos ha contado que los vehículos involucrados... ...en accidentes mortales en nuestra comunidad... ...el año pasado tenía una antigüedad media de 14 años. Dato que conocemos con motivo de una campaña... ...que pone en marcha la DGT... ...para paliar los problemas de seguridad vial... ...derivados de las condiciones de los vehículos. Vehículos como este de más de 15 años... ...duplican el riesgo de morir en un accidente. Por eso, Tráfico vigilará esta semana... ...el mantenimiento de más de 200.000 vehículos... ...desde las lunas a la inspección técnica. Ya la ITV caducada, ¿no sabía? Ah, también. Del 18 de abril. La pegatina de la ITV es obligatorio ponerla. Ah, sí, las que se acercan todos los días y se va a olvidar. Pues tiene que ponerla, caballero. Estas son sanciones greves, pero cuidado con las ruedas. Los neumáticos que estuvieran totalmente en muy mal estado... ...que no pudieran seguir con la circulación... ...entonces inmovilizaríamos el vehículo. Pensábamos que estaban bien y dicen que están al límite... ...pues se cambian y listo. La media de edad de los vehículos en los que se ve involucrado... ...un vehículo con un fallecido, con un accidente mortal... ...está en más de 12 años... ...por tanto, es un elemento claro de riesgo. No solo la edad cuenta, en los vehículos de mercancías... ...la carga es un factor de seguridad muy importante. El vehículo tiene una masa máxima de 3.500 kilos... ...y ha rejado usted en báscula 5.476 kilos. Es una infracción muy grave, conlleva la inmovilización... ...y el peso, depende del peso, el baremo de peso... ...del exceso que lleve, será una cuantía económica. El año pasado, uno de cada cinco vehículos... ...que se sometió a la ITV fue rechazado... ...por no reunir las condiciones mínimas de seguridad... ...que marca la ley. Apenas un 23% de los nuevos alumnos... ...de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid... ...son estudiantes de Castilla y León. La titulación más demandada de esta universidad... ...ha recibido cerca de 1.300 solicitudes... ...que siguen periodismo, enfermería y publicidad... ...y relaciones públicas. Una vez terminado el periodo de inscripción... ...para el próximo curso, los datos hablan... ...de que 5.577 estudiantes han elegido... ...la Universidad de Valladolid... ...para desarrollar sus estudios. En cuanto a la titulación más demandada... ...se mantiene la tónica de años anteriores. La titulación más demandada de la Universidad de Valladolid... ...sigue siendo un año más la de Medicina... ...con 1.274 solicitudes. Le siguen periodismo, enfermería... ...o publicidad y relaciones públicas. Tres cuartas partes del alumnado de esta universidad... ...es de la comunidad de Castilla y León. En el caso de Medicina, llama la atención... ...la variada procedencia de las solicitudes. De los 321 estudiantes admitidos en Medicina... ...para las 180 plazas, 23,4% son de Castilla y León. La siguiente comunidad autónoma de procedencia es Andalucía... ...con un 15,26. La siguiente Madrid, con un 9,35. Digamos que una cuarta parte de las solicitudes a priori... ...cifras que habrá que volver a evaluar... ...una vez que se hayan hecho efectivas las matriculaciones. Momento en el que se suelen desinflar algo estos datos... ...sobre todo por alumnos que sean finalmente admitidos... ...en sus comunidades y no tengan la necesidad... ...de cursar la titulación aquí. Esta noche vuelve a Castilla y León Televisión... ...el programa de Fiesta en Fiesta. Nuestras cámaras recorren la geografía de la comunidad... ...para mostrarles las celebraciones más singulares... ...y divertidas de la mano de Dani Machí, Raquel González... ...y Juan Martín. Este verano les podremos ver de lunes a viernes... ...a las 10 y cuarto y también los sábados... ...a las 10 y media y los domingos... ...al filo de la medianoche. ...y una lágrima... ...suelto o agarrado. ...el agarrado. Pues nada, disfrutar de las fiestas. Piatti son platos en italiano... ...y los que expone Lucía Bosé en la Galería Zaca de la Granja... ...están decorados con imágenes de Frida Kahlo. La artista italiana reconoce que se siente fascinada... ...por la pintora mexicana y por eso su rostro... ...inspira buena parte de las obras que se pueden ver en esa exposición. Con ella nos vamos, luego los deportes con Javier Mardones. Hasta mañana. Piatti es la última propuesta de Lucía Bosé... ...en la que se muestra una colección de recipientes... ...con rostros de actrices... ...y un homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo. Sus orígenes italianos se plasman en su obra. En vez de poner fruta pego una cabeza... ...empecé a pegar cabeza de romano encima de... ...a todos estos platos que tenía... ...y después he acabado con las perlas y la... Colás con flores brillantes y perlas son sus últimas creaciones... ...que ha elaborado en unos últimos meses... ...con más tristezas que alegrías por la pérdida de su nieta Bimba. No lo define ni como arte pop ni pintura... ...sino artesanía, arte que sana... ...como se considera ella sus 86 años. Todo su dinero lo invirtió en el Museo de los Ángeles... ...en Turégano, cerrado desde hace una década. Entro por la mañana y día que me canto como una loca... ...otro día lloro, otro día me sonrío así... ...eso es un gran lujo... ...tengo un museo privado solo para mí y de ángeles. Confía en la llegada de un mecenas... ...para poder volver a mostrar su obra... ...la matriarca del clan Bosé espera poder pintar nuevas obras... ...desde la localidad segoviana de Brieva... ...ya que confía en vivir al menos hasta los 100 años. ...de la ciudad de Brieva... ¡Suscríbete al canal!